La primera vez que la vi me impresioné muchísimo porque nunca había visto semejante cantidad de gente que caminara y que viniera desde tan lejos con la Virgen. Parecía un río humano, era impresionante realmente, hermoso, hermoso. Y uno cuando la ve llora prácticamente de ver a la Virgen, realmente es maravilloso ver. Vino, Santa María, vamos a recibir a Nuestra Madre, la Reina del Cisne. Al sur del Ecuador, a 75 kilómetros de la ciudad de Loja, se encuentra el Pueblo del Cisne, en donde se ubica uno de los templos más grandes y visitados de nuestro país, la Basílica de la Virgen del Cisne. Bueno, es una esperanza espiritual que todos los días de nuestras vidas le mantenemos y en esta fecha en especial venimos aquí para hacer presencia y demostrarle nuestra devoción. La vocación de la Virgen del Cisne nace entre nosotros como producto de una gran sequía. Hay un mensaje de vida extraordinario, porque desde el año 1594 empezó el culto a la Reina del Cisne y empezaron a llegar hasta el Cisne grandes cantidades de fieles que iban a encontrar consuelo en la Virgen. María Santísima, en la advocación de la Virgen del Cisne, ha sido siempre modelo de vida para los ecuatorianos. Su entrega y abandono al Señor hacen de ella un verdadero ejemplo de adoración a Dios. Por ello, el pueblo la siente como su verdadera madre, su intercesora y protectora. La Virgen del Cisne es un culto que sobre todo repite, reitera la visitación. La Virgen que va siempre de visita, que va al encuentro a sus fieles, a sus devotos, a donde quiera que sean, a donde quiera que estén, va ella a llevarles consuelo, alegría y esperanza. La procesión en honor a la Virgen del Cisne es una manifestación de religiosidad popular, sin igual en todo el país. Lo que se destaca en ella es la presencia de María en el corazón de la gente, donde la conversión en muchas personas y la vivencia de los sacramentos expresan claramente el vínculo que las une a ella y su hijo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de mucha muerte. En todas estas cosas miramos como la presencia de la fe de nuestro pueblo es visible. Miles y miles de personas que hacen esta peregrinación como una manera de comprometer su vida con el Señor. La procesión produce en el alma muchas sensaciones y muy especiales. Encontramos nosotros que nuestro pueblo es un pueblo cristiano. La procesión al santuario de la Virgen del Cisne invita a todos sus fieles a caminar diariamente junto a ella, mediante la práctica permanente y renovadora de los sacramentos, con la participación activa en la Santa Misa, la Eucaristía, la Reconciliación, el rezo del Santo Rosario y todas aquellas acciones que nos unen a Jesús y a la Santa Iglesia. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Lo hago desde hace dos años por la fe que le tenemos y esto es tradición de familia. La fe es lo más elemental de todos los ecuatorianos, incluso peruanos y de otras partes están viniendo. La raza, aleluya. La conversión es el anhelo de vivir la experiencia de Jesús. Tenemos necesidad de dedicarnos en plenitud a trabajar por la extensión del reino de Dios. Tenemos necesidad de mostrar con nuestra vida, con nuestro testimonio que creer es lo más formidable que existe, que creer le da sentido a la vida entera, que creer nos hace hombres nuevos. La Madre de Dios, la cooperadora de Jesús en la obra de la salvación del mundo, la santa y siempre inmaculada Virgen María es para el pueblo alojano un motivo de orgullo y alegría. Gracias, Madre, bendita seas. Un fuerte aplauso a nuestra Madre, a nuestra Señora, a la Virgen del Cisne, a nuestra Señora de Guadalupe del Cisne, que arriba aloja a esta tierra sagrada y bendita, a esta ciudad capital Mariana del Ecuador. ¡Viva la reina del Cisne! ¡Un fuerte aplauso mastia con las palmas, con el alma, con el corazón! En mi depoción a la Virgen del Cisne me he acercado mucho más a los sacramentos, porque siempre la Virgen es una guía para acercarme más a Dios. La Virgen del Cisne representa para mí algo tan grande, es la madre de nuestro Señor bajo la advocación de Nuestra Señora del Cisne. Sabemos que tenemos madre y somos completos. Para nosotros los católicos esa es nuestra felicidad, que tenemos el hogar completo con Padre, con Hijo, con Espíritu Santo y sobre todo con nuestra Madre. Es un pueblo enamorado de la Virgen.